Hay ataques que hemos sufrido con Pati, por los que hemos llorado Durante estos 30 años de ministerio Y cuando uno lee a José, uno entiende muchas cosas de la vida de José Para los que les gusta la teología, sabían que José es un tipo de Cristo Vendido por sus hermanos, entregado como a la muerte y luego levantado para reinar El odio de sus hermanos es por la túnica, la túnica de colores que le dio su padre El odio que muchos han sentido contra nosotros es por la túnica que nos dio nuestro padre Me la dio mi padre, te la dio nuestro padre Por la unción que está sobre nosotros y ese es el odio Pero me la dio mi padre y yo voy a usar esa túnica Esa túnica representa la unción, representa el Espíritu Santo Me la dio mi padre y yo sé que eso produce celos Yo sé que eso produce envidias, yo sé que eso produce críticas Mientras nos ven con la túnica están criticando, burlándose, menospreciándonos Pero me la dio mi padre, me la dio mi padre Y José fue vendido por sus hermanos, traicionado por ellos Porque Dios lo permite, hay un plan, hay un plan, hay un plan de Dios Aleluya Cuando uno lee este texto que tomamos para la lectura del Génesis Era un tiempo de confusión para Jacob Su hijo José, él creía que estaba muerto Vino hambre a la tierra Se le estaba acabando todos sus ahorros Envió a sus hijos a comprar pan a Egipto Y le cerraron la puerta y los acusaron de espías Y le retuvieron a Simeón Y no les iban a vender si no llevaba a Benjamín Él decía José no está, Simeón no está Me piden a Benjamín todos estos, mis pecados Que Pati estuvo hablándoles en estos días de los pecados de Jacob De sus batallas, de sus errores Contra mí son todas estas cosas Pero en el texto dice que Jacob recibe una noticia Tu hijo está vivo, tu hijo está vivo y es el Señor de Egipto Y envía carros y presentes y trajes En un solo día viene la bendición en un solo día Y él dijo basta mi hijo está vivo Y viene Y viene a Berseba a darle gracias al Señor con una ofrenda Y ahí Dios te revela el plan Jacob no temas descender a Egipto Porque yo haré de ti una gran nación Dios tiene un plan Ahora tú preguntas ¿Por qué me pasa eso? Contra mí son todas estas cosas Yo te digo no te angusties Dios va a cumplir su propósito en ti Dios lo va a cumplir Estás en la aflicción escúcheme los que están siendo Sarandeados, probados Dios va a cumplirlo ¿Qué hacer? Yo le digo espera en Dios Job dijo en Él esperaré Y yo digo en Él voy a esperar Y tú dilo yo en Él voy a esperar Pues tengo por cierto Que las aflicciones del tiempo presente No son comparables con la gloria que viene Vienen nuevos niveles de gloria Aleluya Viene una gloria mayor Viene una gloria mayor Vamos Viene una gloria mayor para la iglesia ¿Qué más puedes hacer? Amarlo Porque a los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan a bien Creerle El propósito de Dios va a prevalecer contigo Yo vine a decirle a la iglesia Vine a decirle al avivamiento A las familias de la iglesia No importa la prueba y el zarandeo Que vivamos estos días Dios tiene un plan Y ese plan tú estás ahí escrito con tus hijos Y Dios es un plan para futuro De bendición para ti y tu descendencia Dios tiene un plan Si algo hemos aprendido nosotros Es a no atribuirle despropósito al Señor Pero porque no Gracias Jesús Tú tienes un propósito Gracias Señor Porque en medio de la prueba Tú también estás allí limpiando mi corazón Tenemos que estar limpios Para las cosas que vienen Tenemos que estar allí Totalmente en la presencia de Dios No podemos distraer nuestra vista Hacia el estorbo que Que Satanás quiere poner en nuestras vidas Con todos estos ataques Pero aquí estamos Y yo y mi casa Serviremos al Señor Yo y mi casa Señor Te lo vamos a repetir nuevamente Serviremos al Señor Y todos los que fielmente quieran hacerlo Aquí estaremos Señor Hoy estamos aquí Por ti y por las almas Por ti y por las almas Por Jesús y por las almas Por Jehová nuestro Dios guerrero Y por las almas Porque lo único que nos importa El Señor lo que más ha amado y ama Son las almas Él quiere que todos los hombres Vengan al arrepentimiento Son tiempos finales Y no son para detenernos A llorar ni a girar Sino a seguir adelante Adelante está la meta No a los lados No dejes que los estorbos Y las distracciones Te quiten la visión En medio de todo esto Dios está allí al frente Dios está librando la batalla Dios está allí con sus ejércitos Carros y caballos están allí Porque el Señor los tiene Peleando por su pueblo Peleando por su iglesia Peleando por ti y por nosotros Gracias Jesús Gracias Señor Aleluya